Música Todo un acento me queda, que lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca pensé ir a llorar, ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Llamo los mundos sentiles, ruagos sentiles Como pompas de tu amor Que busca verlos pintarse, es obligar a volar Tu acuerzo es un teclado Subir al mente de cárcel, nunca pensé ir a llorar Caminante son sus huellas, mi camino y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se devolverá a pisar Caminante no hay camino Sino estela, señora Haciendo tiempo, no hay camino, se hace camino al andar Al volver los bosques, se viste el destino Cero la versión, por el realidad Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al volver los bosques, el destino A la alegría se le quiero llorar, caminante no hay camino, se hace el camino al andar, golpe a golpe, de riso a beso. A la alegría se le quiero. A la alegría se le quiero. A la alegría se le quiero.